Muy buenas a todos, bienvenidos a la segunda jornada en la que tenemos por delante, bueno pues la continuamos con la final del día de ayer, Charity Cup se adelantó Carlsen tras ganar dos partidas de las cuatro pactadas, solo jugaron tres ya que consiguió dos puntos y medio y Duda, bueno pues solo pudo empatar en una de ellas. Para esta primera partida de esta segunda jornada sería muy interesante que Duda ganase esta primera ronda para ponerlo todo, bueno pues bastante caliente pero el tema es que vamos a ver una partida, bueno pues tremenda pero bueno, vamos con ella que no podemos adelantar mucho. En la descripción del vídeo tenéis más información, ritmo rápido 15 minutos más 10 segundos, E4 por parte de Duda que lleva las blancas y Carlsen contesta con C5 defensa siciliana, caballo F3, caballo C6, estamos en la variante antigua, alfil B5 variante Nesmed Dinov Rosolimo. Se pueden jugar o hacer jugadas como D6, E6, G6, opta Carlsen para buscar un fianchetto y tras en roque en corto alfil G7 y C3 preparando, bueno pues D4. Tras estas jugadas caballo F6 toca en E4, torre E1 y tras jugarse en roque en corto, D4 ocupando centro y Carlsen, bueno pues hace lo propio jugando D5 con bastante tensión central pero de momentos no hay cambios o capturas. E5 atacando al caballo de F6, se retira a E4 y tras alfil E3 ahora sí que ya hay cambios. C por D4, peón por y dama B6, bueno pues atacando a un alfil indefenso que tampoco está clavando nada en la posición, se puede retirar pero el problema es que podría caer el peón de B2, por lo tanto continúa la partida con alfil por C6, peón por es posible manteniendo pues ataque sobre este peón pero Carlsen decide capturar con la dama. Tras estas jugadas caballo D2, quizás con ideas de tocar el caballo, también F3 podría ser interesante para expulsar pues dicha pieza del centro del tablero y de momento Carlsen juega alfil E6 desarrollando y conectando las torres. Si juega peón por, bueno pues el alfil pierde el desarrollo al menos de momento y tras caballo por E4 y peón por es difícil defender este peón. De momento está defendido por la dama, caballo C3 pues ya de momento lo está atacando y si F5, bueno pues se puede capturar al paso y tras estos cambios torre C1 buscando expulsar a la dama y bueno pues con peones centrales doblados las negras y no estarían bien. Se juega por ello alfil E6 y tras caballo B3 la partida continúa ahora sí con F5. Como se había retirado el caballo de F3 se juega F3 con la idea de expulsarlo y tras estos movimientos se juega F4. Si tú capturas, yo podría capturar en E3. De momento el alfil se retira C1. Como vemos todas las piezas de duda pues están en primera. Solo el caballo de B3 que bueno pues defiende de alguna manera al peón de D4 pero tampoco está muy activo que digamos y tras estas jugadas Carlsen permite la captura ya que juega torre D8 y a partir de ahora la partida se vuelve completamente loca. Ya que tras estos movimientos, dama E2 evitando esta captura y ganancia de pieza ya que tras peón por... bueno pues las piezas negras contarían con peón pasado conectados, bien defendido, torres muy activas tocando el peón de D4. Alguna idea con alfil por B3 para eliminar el defensor o uno de los defensores de D4 sería posible y quizás las negras, bueno pues tienen mucho ataque, ¿no? Trayéndole alfil a D5 también y bueno pues las blancas quizás con problemas. Preparación seguramente casera por parte de Carlsen. De momento duda desarrolla la dama retirándose de rayos X. Juega dama E2 también presionando hasta tres veces en la casilla de E4 y tras estas jugadas caballo G5 retirándose y H4. Hay igualdad en la posición pero Carlsen parece que tiene un problema ya que se ha quedado sin casillas el caballo y a la única que podría llegar sería la de F7. El tema es que si viene a F7 alfil por F4 la torre no defiende al peón y bueno pues las blancas empiezan a estar bastante mejor. Por lo tanto Carlsen lo que hace es volver a E4 ofrecer nuevamente la pieza y tras estas jugadas ahora sí que duda decide capturar F por E4, D por E4 nuevamente con esta situación y aquí el error de duda es capturar en E4. Quizás una jugada como caballo C3. Como vemos las cuatro piezas en el flanco de dama pues están prácticamente sin jugar. Ahora habría bastante presión sobre el punto de E4 pero es verdad que E3 pues queda bien defendido pero no obstante bueno pues hay cierta igualdad. Dama por D4 capturando directamente pues es un error y Carlsen bueno pues lo aprovecha. Podría jugar F3 directamente viene un poquito más adelante y si dama por C6 ya que es muy bonita esta línea no se recaptura sino que se juega F2 jaque Rey H2 y tras esta coronación es verdad que las blancas salvan su dama dando un jaque. Torre F7 pero no obstante bueno pues el mismo problema de desarrollo tienen en la posición y las piezas negras están ganando la partida. Puede caer el peón de H4 que viene con un jaque. Las torres están muy activas. Es verdad que la de F7 está clavada pero no obstante bueno pues están mejor. Este movimiento no ocurre. Podría ser posible. No obstante alfil de 5 pues no es del todo malo ya que toca al peón de G2. La dama se tiene que retirar y si viene a E2 que no pasa en la partida en esta posición F3 nuevamente pues sería un bombazo ¿no? AG por F3 incluso torre por F3 y bueno pues nuevamente las piezas negras están están ganando. No obstante duda retira a la dama a D3 y aquí F3 en la posición. La partida continúa con alfil E3. Carlsen juega F por G2. También interesante dama C8 ya que con esta idea aunque vamos a ver más adelante creo que era con dama E6 bueno pues las piezas negras o la dama puede entrar en algún momento en G4 o si se captura primero en G2. El alfil defiende la casilla. Podría venir a H3 y hay temas de mate. También la torre de F8 está fantástica en la posición. Y tras caballo D2 por seguir una línea bueno pues dama G4 también directamente ¿no? Ya no sólo se clava el peón de G2 sino que se está dando mate y si caballo por F3 torre por F3 amenazando mate con dama y apoyado por el alfil descubiertas y bueno pues están están tremendas ¿no? Ataque bárbaro por parte de Magnus Kalsen. Se juega de momento F por G2 y tras estos movimientos caballo D2 como veíamos anteriormente. La dama no viene a C8 finalmente viene a E6 también con ideas pues de entrar en G4 quizás en H3 y nuevamente bueno pues dama y torre y peón pues sería tremendo por lo que hay que retirar el alfil quizás mejor traerlo a G5. Se trae a F2 y el tema es que en esta posición Kalsen juega torre F3. Aquí la partida bueno pues pasa a igualarse quizás interesante hacer un movimiento como alfil H6 activando el alfil de casillas negras podría ser una buena jugada. También quizás capturar incluso en F2 ya que tras este sacrificio de calidad nuevamente dama G4 bueno pues defiende al peón de momento de G2 y las piezas negras están están muy activas en algún momento torre F8 dando algún jaque y bueno pues con ideas de mate aunque es verdad que ahora la dama defiende H3 quizás esta torre tras venir a F8 podría venir a F3 con algún tipo de sacrificio de calidad y el alfil bueno pues está está cortando a la dama blanca bueno con muchas ideas tras estas jugadas finalmente se juega torre F3 y aquí duda debería haber capturado con el caballo para mantener cierta igualdad y a dama H3 buscando quizás un mate existe alfil G3 dama por G3 bueno pues el rey podría escapar ¿no? tras retirar el alfil a G3 hay que entregar el alfil y tras estas jugadas caballo BD2 la dama puede volver a insistir en H3 dama E2 no obstante y si se da el jaque finalmente el rey como vemos puede escapar y esto es igualdad en la posición una partida muy complicada y muy difícil no obstante duda decide capturar con la dama alfil por F3 y tras caballo por F3 vamos a contar el material para ver como como esta ¿no? podríamos en el que bueno pues podríamos contar en el que existe una dama para las piezas negras tenían un peón también de más podría ser este que está pasado y a cambio son torre y dos caballos ¿no? que tienen las piezas blancas bueno la partida tras estas jugadas continúa con dama H3 el tema es que bueno puede venir el mate en H1 se evita con caballo H2 y tras estos movimientos alfil H6 bueno pues activando la última pieza que tenía en la posición Magnus Carlsen quizás si el alfil viene a F4 pues bueno hay ataques sobre la casilla de H2 y nuevamente temas de mate de momento torre 4 quizás evita esa idea y aquí Carlsen bueno pues decide jugar con torre F8 activando la segunda torre pues a la columna abierta y tras estas jugadas también Jean-Christophe Duda trae su torre a E1 torre por F2 Carlsen lo está sacrificando todo le queda solamente dama y alfil ya que tras esta jugada rey por F2 es verdad que captura el caballo y bueno si contamos material la dama con las dos torres se van también las piezas menores y en cuanto a peones bueno pues hay uno de ventaja sigue habiendo para las piezas blancas el problema es que bueno pues la posición del rey es muy expuesta y las torres tampoco están con mucha proyección que digamos de momento torre G1 y tras dama H3 la partida continúa con torre E2 tras estas jugadas Carlsen juega A5 si aquí en esta posición caballo por A5 dama por H4 jaque y bueno pues también podría caer algún peón más pero el tema es que tampoco estos temas se pueden evitar ya que aunque el caballo defienden de 4 A4 pues va a tener que desplazar al caballo finalmente no obstante opta por eliminar este peón bueno prácticamente coronando torre por G2 y tras A4 caballo D2 las piezas nuevamente de duda pues están pues alineadas completamente dama por H4 dando un jaque de momento gana un nuevo peón rey F1 y tras dama por D4 ya son dos los peones que tienen de ventaja las piezas negras se juega caballo F3 atacando nuevamente a la dama dama D5 con doble ataque ahora sobre el caballo de F3 y sobre el peón de A2 hay que defender el caballo se defiende con la torre de G y tras capturar un nuevo peón bueno pues ya son tres peones de ventaja lo que tiene Carlsen en la posición tras estos movimientos torre C2 buscando activarse quizás vía C8 dama D5 volviendo a centralizar la dama torre C8 con un jaque el rey se retira G7 y tras rey G2 dama E4 bueno pues manteniendo la clavada del caballo de F3 mejorando un poquito la posición del rey y vamos a ver cómo cómo continúa la partida tras estas jugadas bueno pues la idea es esta no traer la dama a G4 y activar el alfil a F4 ahora veremos para qué se juega torre F2 buscando el doblaje dama G4 con jaque rey F2 y alfil F4 va a permitir que Carlsen pueda dar un jaque y dar un doble a este peón de momento la torre viene a C3 reforzando la defensa del caballo dama G3 con jaque el rey se tiene que retirar el caballo quedaría en defenso viene F1 y tras alfil por E5 en esta posición finalmente decide abandonar por un lado se ataca la torre de C3 y en caso de capturar con el caballo pues dama por E5 y si quitamos el material dama por dos torres las piezas negras tendrían cuatro peones de ventaja por lo tanto partida espectacular lamentablemente para seguir con el match ahí pues en tensión Carlsen pone la primera pone la primera piedra pero bueno ha sido una partida excelente un saludo y hablamos para la próxima chao